No Así no agarras dinero Mira aquí como se entra o qué pedo No sé ni que pedo aquí O esta porra fuera esa cosa Vamos a calcular como jugó No sabes como entrar No Agarras el camioncito que esta ahí El de los picos Contra cargas Si y agarra la caja que esta ahí adelante Mete los picos ahí Andale levanta la caja Llévalo y acercalo a la pared donde esta abierto Donde te querías meter No se puede salir Ahí adentro ahí Aquí Ahí nomás los subes hasta arriba Ahí te bajas del montacargas Te brincas arriba Te subes arriba Y te brincas ahí Gracias ya lo sabía Ah no es cierto A ver aquí más cajas sorpresas ¿Qué es eso? ¿Dinero o cocaína? No se deja No se deja Jódese Mira ahí está el chito muerto Hay que agarrar el diamante Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Los muertos no habla ¿Qué? No se ni para dónde voy No miro nada Yo no se ni para dónde está la moto Vámonos Ay lo mataron la última vez No 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 Ahem, ahem. 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 Bueno, ahora vamos a la bodega. Una persona, una persona nada más. Bueno. Ahem. 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 Uh, je... La tuya esta igual Es el que tiene Para que se bajen todos Aparece No lo vas a botar Va a primer el LGBT Te va a mirar Se lo seco Mira esperate Yo voy a botar Desconecta ahi la electricidad No Necesito desconectar los dos Todo bien todo bien Roben ahi la cocaina Puro este Como va en corto Mira el es bien rapero Mira Va robando ahi Este se puede vender mas caro No Quien sabe Se revisa la misión Ajajajajajajajajaja Jajajajajajaja Que le pasó Yo lo atoré Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajajaja O الحzon que le pase Lookdate Jajajajajajajjajaja Y ya lo es el ponde va Brincate Isla cerca Tu tambien brincate Oh, fuerte, asi no era el trato Si Era trato No, no hagas eso Ya me estas bajando Estas bajando dinero ¿Donde vas? No hagas eso Ahí se ven Ay, no quiero voz Súbete ¿Por qué? Ey, no, para que tiras eso Hice una granada Ya la acabo Ya se alerto chito Ya la regaste ¿Qué? Helicopteres, heading your way ¿Qué? 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 ¿Por qué? 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 Tengo un punto bajo. ¿Qué es eso ahí? No, no, no.